Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Con un antes es lo que es que quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby